...toca suelte al muelle, de guerrillas y mureles. Presenta Rexona, sumate al movimiento. ¿Qué hace Mariano? ¿Qué ejercicio está haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Cualquier cosa. Mirá, mirá. La cara de Mariano, la cara de Mariano. No, crédito. No puede creer. No. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Mariano, ¿todo bien? Hay varios que están incursionando en el tema, porque ayer vi a Montelongo también una rutinita, metió temprano. Metió, metió. Está metiendo rutinita. Hace rato que están incursionando en el tema Montelongo. Igual él te mete mucho brazo, ¿no? Sí, él lo hace muy coreografiado. Lo que más le gusta es cuando te hace así de espalda y te hace... Perrea, perrea un poquito. Perrea, me gusta. Se te pone de espalda así. Qué lindo te queda ese color, Mariano. ¿Te gusta, Cuca? Me encanta, la verdad. Verde agua, pero querés que te diga algo. Se cortó el agua. Se cortó el agua. Verde agua, pero mejor de esperanza también. Y aparte, tal cual, como dijiste, todo se dio así. Lucía, quería decir algo. Si yo te aviso el clima, sigo... Pará, pará, pará. Dormí esta paga. Te lo presto, ponete los lentes. No es Lucía, es Wissan. Ponete agua, sabés que lo vea. Mirá, Wissan. Es Wissan. Fede. ¿Viste? No te miento. Tremendo. Siempre con la manija en la mano. Esto, pero esto aprende. Y son telemundistas. Telemundistas. Son telemundistas. Son de ese planeta. Bueno, muy bien. Recuerdan que el lunes hicimos triseries. Tres series. Eran triseries. Agotados quedamos. Tres ejercicios distintos que involucraban diferentes grupos musculares. Uno de zona media, uno de tren superior y uno de tren inferior. En el día de hoy traigo superseries. ¿Qué es eso? Es más de un ejercicio que involucra el mismo grupo muscular. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que sea un trabajo más intenso, enfocado a la misma zona. Los objetivos pueden ser distintos. Por ejemplo, son ejercicios de fuerza. Hoy vamos a hacer superseries de abdominales. Los objetivos pueden ser buscar definición muscular, buscar tonificación muscular, buscar hipertrofia, en el caso de cada superseries de bíceps, de pectorales, no importa. También puede ser que uno se divide en sectores. Claro, uno se vive en sectores también y va trabajando diferentes porciones de un mismo grupo muscular. En este caso traje dos superseries distintas y una es para trabajar lo que es el recto del abdomen y otra es enfocado a lo que son los oblicuos. Cada una consta de tres ejercicios. Te vi el otro día a Brocal con una dieta que no sé qué nutricionista te la hizo. Pusiste el otro día. No, bueno, pero era un permitido. Un permitido. Un esfuerzo de salame de un día lluvioso. Juega fuerte ese juega. Bien, abdominales. Estamos hablando de una cosa de Twitter. Discúlpeme, Coco, te la perdiste. ¿Te pones mal cuando te pones un comentario? No, no, no tengo Twitter. Te contextualizo. Tremendo, el profe me rezonga, yo estoy haciendo... Porque el lunes me había preguntado si llegaba el verano. Claro que llegaba el verano. Bueno, yo te dije que llegó redondita. Y estaba grabando el esfuerzo de salame y manteca. Pero mirá lo que es. Dichas así. Bien. Una escultura. Superserie abdominales recto del abdomen. Arrancamos con calambres, puentes o planchas. Llámenle como quieran. Es un trabajo isométrico. Y ahí hacemos... No lo voy a hacer yo acá. Pero la idea es hacer acá 30 segundos. Te empiezas a temblar todo. Tenemos que mantener 30 segundos con el abdomen plano, bien apretadito, la cadera abajo. Pedile 15, vete. Y se puede hacer menos. Eso. Ahí, no lo voy a hacer real, ¿tá? Son 30 segundos. Hoy es miércoles. Hoy ya arrancó la semana, no pide descuento. Es el lunes que le cuesta. Es el lunes que le cuesta. Bueno, hoy recibió a Facu y dijo, ¡Oh, qué lindo jueves! ¡No, está apurada! Ya no es de rutina, de día. Quiere sacar la semana. El primer ejercicio de la super serie fue planchas o calambres. El segundo van a ser abdominales superiores para trabajar el recto de la porción superior. Me encanta. Cortitos ahí. No falla. Mirando hacia arriba, no fallan. Puede ser con piernas en el aire. Acá. Eso es más. Como prefieran. Se puede apoyar. Acá lo que tiene bueno es para aislar la zona baja de la espalda. Que no quede la curvatura de la lordosis que es la que a veces molesta. ¿Está? Y ahí el cuello hay que tener cuidado. Ahí. Eso. Y acá, siempre mirando hacia arriba, un punto fijo, que el cuello esté alineado con el resto de la columna. Y el último, hacemos 15 repeticiones. 15, 20. Y el último, apoya la nuca y hacemos abdominales inferiores. Mucha gente estira las piernas acá abajo. No. Es de 90 grados para acá, las rodillitas. Ahí. ¿Está? Ese es el trabajo. ¿Está? Ahí. También. Porque si estiraste, queda la curvatura acá. 15 repeticiones. Si estiro, esa curvatura que hablábamos hoy, se acentúa mucho, pasa la mano por acá abajo, estamos perjudicando la zona lumbar y además involucramos mucho el psoas. Y yo lo que quiero hacer es involucrar la porción baja del abdomen. ¿Está? Perfecto. Entonces, ahí, hacemos 15 o 20 repeticiones más y completamos la primera superserie. 30 segundos de abdominales, calambre, plancha, 15 superiores, 15 inferiores. Se fue la primera. Se fue la primera. Primera superserie. Segunda superserie. Segunda superserie. Y ahí sí, nos abocamos a lo que son los oblicuos. ¿Algo está pasando? Bien. Nos abocamos a lo que son los oblicuos. ¿Sí? Y el primer ejercicio es similar a lo que estaba haciendo Coco. Parecido. ¿Está? Guau. Puntas de pie. Soy tendencia. Puntas de pie apoyada. Palma de la mano apoyada. Brazos extendidos. Palma derecha, Coco. Y cruzo rodilla. Ahí. ¿Está? Cruzo rodilla en forma diagonal. Como si con la rodilla derecha quisiera tocar el codo izquierdo. ¿Cuánto? Ahí. ¿Está? Y vamos a hacer 10 de cada lado. 20 en total. Para esto son para el que se teman. Para lo del costadito. Qué lindo. Ahí va. Para lo del costadito. ¿Está? Ese fue el primero. 10 de cada lado. Acá. Bien recto. Y cruzado. Uno. Uno. Dos. Perdón. Dos. ¿Está? Tenemos que cortar un poquito. ¿Qué pasó? Conferencia de prensa, libro de Cata. Ay, bien. Algo estaba pasando. Era clarito. Era clarito que algo iba a pasar. Bueno, les quiero agradecer a todos la presencia en este momento que es tan importante y tan significativo para mí. Agradecerles primero que nada. Y bueno, transmitirles mi emoción y mi alegría de poder compartir con ustedes esto que va a ser el primer libro de una saga. ¡Bravo! Pero más que nada, este momento es para hacerle entrega a alguien que yo nunca voy a olvidar esto. Nunca me voy a olvidar de quién fue... Ay, se emocionó. Se emocionó, Cata. Ay, no, te se quebró. Ay, no te quiebres, Cata. Qué activo. Fuerza, Cata. Quién me compró el primer libro. Nunca me voy a olvidar de esto. Así que este, el primer ejemplar, verdadero, ¿eh? Verdadero, verdadero. Pero miren qué rica, no trucho como el otro. Esto es para vos, Coco Chagüe. ¡Ah! ¿Cómo a Coco? ¿Cómo a Coco? ¿Para vos, Coquito? Sí. Pero vos, Mariano, encabezás otra lista. ¡Opa! Opa, ojo, ojo, ojo la lista. La lista de los que deben pagar todavía el libro. ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sos el primero. Pero para... Primero en encabezar esa lista. ¡Catita! Ah, era con preguntas la conferencia, perdón. Sí, o sea, se abre el espacio de preguntas. Por favor, Mariano, diga el medio en el cual pertenece. El que me dio, pues sí, de Tele12 Telemundo, del planeta de Telemundo. Una pregunta, Catita. Sí, sí. ¿Me diste el otro día una tapa hermosa y adentro tenía recetas de bricolage? No era de... Claro, porque no era lo original. Ese era la intención, digamos, del libro. Claro, ese fue como el impulso y este es el verdadero. Perfecto. Muy bien. Tapadura, divino, miren la foto, lo que son. Catita, una última pregunta y sigo con mi super serie. A ver. ¿Aceptás débito o sí? No, no. No trajiste el... Ah, no tengo. Te dije que iba a ser una complicación. Yo recibo el libro, el primer libro, con mucha alegría. Es más, les voy a decir, es más emocionante el hecho, este hecho, que el libro en sí. ¡Uh! O sea... No, ¿cómo? Yo he pagado cosas. No, lo pagó en efectivo él, ¿eh? No te metió un caje por carbón, ¿no? Gracias. Ya está a partir de hoy en todas las librerías. Sí. Hablando en serio, ahora hablando en serio. Hablando en las librerías, esta es la tapa, así que imposible. Mostró un poquito adentro. Está divino todo. Bueno, y ya mostró algunas cosas, pero... ¿Qué es mi foto divina? Mostrá que no es de bricolaje. No, no, este es el hotel. A ver, ¿cuál es la primera receta? Ah, la primera... Porque está dividido en capítulos el libro, ¿no? Ah. El primer capítulo es desayunos y meriendos. Ah, es verdad. Miren qué divina la primera foto es lo que es. ¡Opa! Que sería... Perdón, perdón, ¿de qué sería la primera foto? Preguntaste. ¡Judia! ¡Qué cojo! ¡Sos las galletitas! ¡Es una premonición esto! ¡La galletita favorita de Coco! ¡Está! ¡Qué maravilla! Perdón. Ya con esto no lo podés dedicar. Paren porque tengo una sorpresa, ¿eh? A ver, a ver. ¿Otra más? ¿Otra más? Ay, esperá que tengo que buscarlo porque no sé en qué página. Está. Bueno, se las muestro después si quieren. Después les muestro una sorpresa que tiene este libro para alguien de este equipo. Bueno, ahora después de esto simplemente gracias, felicitaciones. Trabajaste mucho por esto, ¿eh? Mucho. Sabemos que trabajaste mucho. Ahí está, después, después. Vamos a seguir la super serie, ¿por qué? Claro, vamos a seguir con la super serie, pero esto es para vos. Siempre es para vos. Gracias, Coco. Gracias. Nunca había olvidado sujeto. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo entre medio, Mariano? Mariano, me seguí con la super serie. Para vos se apuntó a la cama. Para vos, decía. Muy bien. Mariano, volvemos a los ejercicios, Mariano. ¿Y qué vamos? Mirá, no, no, no. ¿Reenganchamos? ¿Reenganchamos? Bien, muy bueno. Bien, espectacular. Me hacen hacer la... Bueno, ¿se acuerdan que el lunes... No, empezaba todo de vuelta. No, no, no. Segunda super serie. Voy a hacer todo de vuelta porque ya la verdad que me... Oblico, cruzadito. Sí. Acá, 10 para cada lado. ¿Estamos de acuerdo, Brocal? Perfecto. Perfecto. Segundo ejercicio de esta super serie. Lo hicimos el otro día. Levanto la zona, alta la espalda y toco tobillo, tobillo. Trabaja lo del costadito. Eso, perfecto. Hacemos 15 de cada lado. O sea, toco 15 veces cada tobillo. Son 30 en total. Y el último, cruzamos la piernita, brazo extendido, subo, codo a rodilla. ¿El otro brazo lo dejo apoyado? El otro brazo lo dejo apoyado acá. Lo puedo dejar en el aire si quiero, pero es como... Está bueno para hacer puntos de apoyo porque muchas veces la gente sube y gira arriba. No, hay que hacerlo, o sea, en diagonal desde el primer momento que empiezo a separar la espalda. ¿Cuántas? Y acá vamos a hacer 10 de cada lado. Importante soplar, exhalar en la contracción. ¿Está? No hago una y una. Hago las 10 de un lado y las 10 del otro. ¿Está? O sea, hicimos primer ejercicio, 10 rodillitas cruzadas. Segundo ejercicio, 15 y 15, tobillo y tobillo. Tercer ejercicio, 10 cruzados a cada lado. Tomamos un minuto de descanso y lo repetimos. ¿Cuántas veces? Tres series, cada superserie. ¿Y con esas abdominales de...? Abdominales de acero para el verano, brocal. No falla. Juega con eso. Tabla. Una cosa importante, porque no queremos crear falsas expectativas. Si alguien está buscando tema de definición muscular y definición abdominal, es una pregunta clásica. ¿Cómo hago para bajar la panza? ¿Haciendo abdominales alcanza? No. Haciendo abdominales uno lo que hace es fortalecer la zona media. Es un ejercicio de fuerza. Si uno quiere reducir el tejido adiposo localizado en la zona abdominal, lo que tiene que hacer son ejercicios aeróbicos. Y ahí entra todo. La bici, la caminata, el trote, las clases funcionales, una clase de spin, una clase de zumba. O sea, cosas que sean más cardiovasculares y hagan que la quema de calorías sea mayor. Y no comer harina. Y bueno, hay que reducir un montón de cosas. Por ejemplo, los refuerzos de salame y manteca a la tarde. Yo qué sé. Hay gente que hace, bueno, sí, son ricos, pero depende del objetivo y cada uno va buscando lo que quiere. Muy bien. Mariano, un placer como siempre. Es espectacular. Pero antes, ya te lo veníamos diciendo hace algunos días. Las buenas noticias son que para todos los que nos gusta aprovechar el tiempo y ejercitar, en el canal de YouTube de Rexona ya están subidos todos los videos de los entrenadores y las entrenadoras que se animaron a mostrar sus rutinas de ejercicio. Para vos que estás ahí, cuando termine el programa, dale, entra al canal de Rexona en YouTube y elegí la rutina que más te guste. Hay todos los tipos de ejercicios. Sumate al movimiento con Rexona. Seguimos en movimiento. Hay material ahí, ¿eh? Hay para hacer todos los días una rutina distinta sin ningún problema y sin aburrirse. Tremendo. Nos vemos el lunes. Una pregunta. ¿No haces clase de baile? ¿Vos, Mariano, no te gusta bailar? No es mi fuerte, pero no lo descarto incursionar en eso. Estamos todos los rubros, Catita, no hay problema. Capaz que alguien me pueda ayudar, mejorar un poquito la coordinación. Y empezamos a hacer una cosita, pero... ¿Ves? Te veo, creo que... Tengo lo mío. Te cuarteteo también, pero yo qué sé. Me cuesta un poco, no es lo que me sale más fluido. Mirá, en el multirubro que está el tipo, que no lo descarta, te compran libros justamente porque vas a poner una roticería. También, no hay problema. ¿Encontraste la sorpresa? Sí, sí. ¿Te la muestro ahora? Dale, dale, sí. A ver. ¿Alguien de este equipo tiene una receta en el libro? Y no es a vos, Coco, además. No, no, obvio. ¿Se la muestro? A ver. ¿Cuál es? ¿Lo ven? Sí, seguro. ¡Sorta de bondiola de Magi! ¿Lo ven? Sí, seguro. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá vos, subieron... ¿Pero cocina? ¡Claro! ¡Ah, sí! Subieron las acciones. ¡Ah, no, pensé que era sobre el libro! ¡Diez libros! ¡Estás llorando! ¡Diez libros quiere comprar para regalar! ¡Diez libros! ¡Anotale diez! ¡Anotale diez! ¡Ah, qué lindo! ¡Anotale diez! ¡Qué lindo! Impecable. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con todo gusto. ¡Menta! La he dicho, menta. Con este color esperanza. Ahí está. La he dicho, Mariano. Si la vas a tirar, avísame dónde. Coquito, si te gusta, es tuya. Te digo cuánto sale, es tuya. Coquito, ningún problema. Cerramos este espacio de Mariano Francescoli. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.